El Festival Internacional de la Cultura El Festival Internacional de la Cultura El Festival Internacional de la Cultura Bienvenido Luis a nuestro micrófono. Bueno a ustedes muchísimas gracias y como siempre ustedes muy pendientes de todas las actividades que se desarrollan en el departamento de Boyacá. Decirles que la gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y Turismo pues viene desarrollando este evento que lo hemos denominado la toma de café más grande del mundo en Boyacá. Vamos aquí en este sitio, la Plaza Bolívar de Tunja a congregar a 10.000 personas para tomarnos una taza de café, un café cultivado en el departamento de Boyacá. Esto lo vamos a realizar el próximo 4 de octubre. Es un viernes, igualmente vamos a celebrar el Día del Boyacencismo ese mismo día y a partir de la nueve de la mañana estamos invitando a todos los boyacenses y a todos los amigos del país para que nos acompañen y podamos realizar y batir este récord mundial que como usted lo dijo ya está escrito en los Guinness Record y la idea es estar aquí presentes y mostrar la unidad que tenemos nosotros los boyacenses en torno a un evento como este. Bueno Wilson, lo de Guinness, sabemos que hay un récord en este momento que es en Alemania recoger a 8.000 personas tomando tinto, ¿no? Porque pues otra cosa es que tomen cerveza en Alemania, eso es lo más normal y yo creo que aquí le ganaríamos pero hablando de tinto, en Alemania recogieron a 8.000 personas. Se piensa batir el récord con 10.000, ¿qué está haciendo usted para llamar a esas 10.000 personas, don Martín? Bueno, estamos haciendo la convocatoria a través de todos los colegios, tanto públicos como privados, las universidades, las entidades públicas, los habitantes del departamento de Boyacá, los municipios cafeteros, los caficultores, en fin, todos los boyacenses, todos los colombianos a que nos acompañen y que porque esta es una hazaña que yo sé que va a llamar la atención del país y del mundo. Wilson, al lograr los 10.000, ¿qué recibe la gobernación de Boyacá, digámoslo por ser la parte organizadora? ¿Qué recibe Boyacá, aparte del reconocimiento? Bueno, el reconocimiento principal es la promoción. Nosotros hemos canalizado todos los esfuerzos hacia mostrar una Boyacá, una Boyacá diversa, una Boyacá desconocida para muchos en el tema cafetero. Tenemos 38 municipios que cultivan café, tenemos aproximadamente 30 marcas, café tipo exportación. Entonces, ese es uno de los beneficios que vamos a tener con esta realización de estos Guinness Récords, de la toma de café marrante del mundo, es promocionar esta Boyacá a nivel internacional, igualmente promocionar a Boyacá destino de tierra caliente, en fin, es la promoción principalmente. Los Guinness Récords es lograr la hazaña, es que nos incluyan dentro del libro de los Guinness Récords. No hay nada en efectivo ni nada. Wilson, son 38 municipios, ya lo ha dicho usted, que producen café en Boyacá. Son 38 municipios que van a estar aquí en la Plaza de Bolívar. En una reunión hace unos días, hace muy poco, estuvimos precisamente en el edificio allí donde estaba funcionado, la federación, inclusive ahorita funciona una oficina de ellos, la Federación de Cafeteros. Allí se llevó a cabo la presentación ante los medios de prensa. ¿Cómo fue recibido eso? Bueno, eso se llevó a cabo hace unos días, donde los municipios caficultores nos entregaron, nos regalaron prácticamente el café que necesitamos para la preparación de los 10.000 tintos para el 4 de octubre. Es una voluntad, es un buen gesto por parte de los caficultores, es el compromiso que tienen ellos con este evento y porque ellos realmente sienten que los hemos tenido en cuenta y que de esta forma podemos impulsar la producción cafetera. Quiero comentarles que de hace tres años para acá la producción cafetera ha aumentado en un 40%, entonces eso nos da un resultado de 12.432 familias de aquí del departamento de Boyacá que se dedican al cultivo del café. Bueno, Wilson, queremos agradecerle de verdad a estos minutos que nos ha conseguido. Usted dijo una palabra muy venida a este momento. ¿Cuánto nos regalaron el café? Sucede que se realizan muchos eventos y empieza la gente por redes sociales, en diferentes medios a quejarse. No, pero que gastando la plata, que no sé qué, que el presupuesto. ¿Cuánto le puede valer esto a la gobernación de Boyacá como organizador del evento? Pues nosotros estamos gestionando todo. Los vasos para el café nos los regalaron, hubo ofrecimiento por cuenta del Fondo Mixto de Cultura, a través de la Cámara de Comercio de Tunja, en fin, lo que son los vasos y el café, pues ha sido gestionado, nos lo regalaron. Este es un evento muy económico, pero realmente yo sé que va a tener mucho impacto. Eventos, ideas como estas que realmente colaboran a la proyección del departamento de Boyacá y que son económicas y que tienen bastante impacto a nivel internacional. Bueno, nuevamente le agradecemos a Wilson, gracias por habernos acompañado estos momentos. Esperamos, como se dice, con ansiedad, precisamente el 4 de octubre, para tomarnos un buen café hoy, Asensi. Pues sí, pues que sea esta la oportunidad para decirles que los esperamos el próximo 4 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, aquí en la Plaza de Bolívar de Tunja. El reto ya está, tenemos que comprometernos y estar aquí, 10 mil personas. Entonces, cordialmente invitados y aquí estaremos para tomarnos, deleitarnos de una rica taza de café, de café cultivado en Boyacá, obviamente, y aquí estaremos, el café es totalmente gratis. Bueno, a ustedes los invitamos para que estén muy pendientes de la programación de Muy Buenas Tardes.